Cielo 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 Cielo, he pasado todo el día mirando nuestras fotografías Te ves tan feliz, lo éramos cierto, como quisiera volver a ese momento En el firmamento una estrella que pasa fugaz Van detrás mis sentimientos, mi anhelo de esa estrella alcanzar Cielo Me es imposible dejar De pensar en ti Cielo Yo ya no puedo dejar Esto que siento por ti Jajaja La única medida que encontré Aunque ya no puedas sentir tu piel En mi mente no te voy a contener Ni a distancia yo te quiero controlar La única medida para amar Es dejarte en libertad Y amarte sin medida Cielo Cielo Me es imposible dejar De pensar en ti De pensar en ti Cielo Cielo Yo ya no puedo dejar Esto que siento por ti Cielo 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 Gracias por ver el video. 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 Dulce Pura magia, magia Pura magia contigo yo siento Como me recorre todo el cuerpo Pura magia, magia, magia Me das magia, magia, magia Yo que tengo unas excusas Y un silencio al explicar Y unos ojos con palabras Y dudas a mi pesar Yo voy con sangre nueva La fresca generación Yo ya voy tranquilo Con la vida en mi colchón Y si Dios me está escuchando Es que el ego ya ganó Es que el ego ya ganó Con mi gente Con mi gente al corazón Es que el ego ya ganó ¿Quién te sabe de ti? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Él lo trae para mí buscando otra salida Los ciénagas huelan hoy en mí Siento que me llevan Siento que me llevan